El juzgado de garantía de Calama, a fin de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, implementó una segunda sala virtual. Dicha sala iniciará su funcionamiento el próximo día martes 9 de junio y tendrá por objeto realizar todo tipo de audiencias, como por ejemplo formalizaciones, reformalizaciones, procedimientos simplificados, procedimientos abreviados, entre otros, exceptuándose únicamente los juicios orales simplificados efectivos. Quienes requieran coordinar pueden hacerlo llamando al número de teléfono 552683900 o escribiendo al correo electrónico consultas-jgcalama.cl indicando su nombre completo y su número de teléfono.